Una hermosa canción de amor de Joaquín Sabina, Noche de Bodas Que el maquillaje no apague tu risa Que el equipaje no lastre tus alas Que el calendario no venga con brisas Que el diccionario detenga las balas Que las persianas corrijan la aurora Que gane el quiero la guerra del pueblo Que los que esperan no cuenten las horas Que los que matan se mueran de miedo Que el fin del mundo te pille bailando Que el escenario me tiña las canas Que nunca sepas ni cómo ni cuándo Ni siento volando ni ayer ni mañana Que el corazón nos te pase de moda Que los otoños te doren la piel Que cada noche sea noche de bodas Que no se ponga la luna de miel Que todas las noches sean noches de boda Que todas las lunas sean lunas de miel Que las verdades no tengan complejos Que las mentiras parezcan mentira Que no te den la razón los espejos Que te aproveche mirar lo que miras Que no se divorcie de ti el desamparo Que cada cena sea tu última cena Que ser valiente no salga tan caro Que ser cobarde no valga la pena Que no te compren por menos de nada Que no te vendan amor sin espinas Que no te duerman con cuentos de hadas Que no te cierren el bar de la esquina Que el corazón no se pase de moda Que los otoños te doren la piel Que cada noche sea noche de bodas Que no se ponga la luna de miel Que todas las noches sean noches de boda Que todas las lunas sean lunas de miel Que todas las noches sean noches de miel Que todas las noches sean noches de boda Que todas las lunas sean lunas de miel Que todas las noches sean noches de boda